Música Música Sao olemoe Sao fatali ohi Sao se ife mai Sao upu ya O ufa aleto O ufa aleto O ua oula ngona Le alofaya O ufa aleto O ufa aleto O ufa aleto O ufa aleto Le alina Peha te fo'i Le alina Música Fa aselo o attempted Unifera Le alina O ufa aleto ¡No puedo crecer de ti, no puedo crecer de ti, no puedo crecer de ti Beato y fo... Ahí... Le... Ahí... Beato y fo... Ahí... Le... Aina... Beato y fo... Ahí... Le... Aina... Beato y fo... Le... Aina... 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 Aina...